¿Qué pasa jugadores? Bienvenidos al canal de los Cerdos Callejeros enseñando uno de los Terminator, el bullet, con su rotatoria y sus dos pedazos de escopeta delantera, no hay quien se escape. Y por detrás, sus dos pedazos de lanzagranadas. Un auténtico exterminador, como siempre digo, de niño rata. Vemos frontal, la verdad que te ve viniendo esto de frente y creo que te asustas. Loneado el tipo Amunation. Vemos por el lado. La verdad que los coches así están muy curiosos. Y espero que te guste. Vemos el detalle de la matrícula. Un auténtico beat. Vamos para decir que el coche no es nuestro. Si lo ves aparcado en la calle, no lo toques. No vaya a ser que el dueño se enfade. Si me gusta el vídeo, no te olvides de like y comparte con tus amigos. Ayuda al canal a crecer. Comentando Big Boss. Det terms el camino. Vamos a ver si también lo he intentado. Vamos a ver en pola. Es decir, ¿qué dije? Gracias por ver el video.